Yo, una vez más en el 2015 hermano, la familia se reúne para hacer amor, crear amor, enrollar la buena vibra, seguimos con el talento violento desde Lampa City, POMBO CLAN En estas pocas palabras, quiero entregarte con toda calma, gritar del cielo entero, que te quiero con el alma, caminando por un sendero, y notar de sol ligero, aparece tu mirada, ya que choca con la mía, te juro me congelo, yo busco y quemo y vuelo Y duerme un sueño bello, que no quiero despertarla, se siente tan real, no quiero despertarla, se siente tan real, y busco y quemo y vuelo, 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 hasta la estrella más alta para poderte acariciar, y quemo y vuelo, 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 para tener la cerquilla, para poderte yo besar Escucha nena, págate la luz de esta, pues me tomes sobrar, es que hay algo en ti nena, que me haces imaginar mi locura, eres tú la más bella, mucho más que una noche de estrellas, con la luna refleja en el mar Contigo me quiero quedar, nena lo que siento por ti es real, tú me haces sentir que puedo volar, no quiero más llorar, solo poder volver a amar una vez más Una vez más poder volver a amar, nena Oh no, oh no, oh no, oh no Yo siento ese momento, cuando hacíamos el amor lento, es intenso el momento, pero solo quedan los recuerdos Tan solo, yo prendo y vuelo, camino verdadero, te trago mi amor entero, solo quiero tu cariño, algo positivo, tenerte por siempre, mi amor, yo tan héroe como un niño Tenerte una noche, mi nena, bajo la luna llena, contigo serena, sencillo, tu cuerpo violento, alto alto, siento gran impacto, alto calo Amor perfecto, huracán de talento, Joe sabe bien, tiene todo, eres mi complemento Pinto flores, cada día llena de sabor, amores, colores, cuando enrollo mis emociones Tú tienes éxtasis y morfina, vuelo alto cada vez que camina, no, no La naturaleza, hijo de usted, algo fino, mota real, pa' volar, así Dios lo quiso, no Que muy vuelo, 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 hasta la estrella más alta, para poderte acariciar Que muy vuelo, 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 para tener la cerquita, para poderte no besar Yo siento ese momento, cuando hacíamos el amor lento Es intenso el momento, pero solo quedan los recuerdos Yo, 2015, cantándole al amor agresor, Toys, este es el año, brother Bruna no Tito el quentón a Warp Gat, todo el ritmo positivo, Joe Embrólla la buena vibra, man Imperial Production Bruna no, Bruna no No, 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 no No, no, no